El fin de semana pasado hubo una situación preocupante en el Chaco, en el autónomo de Roque Sáenz Peña. Miren cómo terminaba la carrera del TC chaqueño. Termina la carrera, se despiste un auto y los chicos que habían ido a saludar ahí detrás, donde no tienen que estar. Pero mirá la cantidad de gente que reúne el TC chaqueño, ¿no? Bueno, dentro de toda esa multitud. Un peligro total. Estos chiquitos fueron a tratar de saludar a los pilotos, algo que no se debe hacer. No, no, nunca. Y se salvaron de casualidad. Ni se enteró el chico, mirá. Sí, no, no, está horrible. Pero... Mirá, mirá cómo esquiva el volanteo, va para el lado de afuera, ¿no? Porque viene intentando sacar el auto y esquiva a la gente. Terrible. Terrible, porque son todos nenes, ¿eh? Yo recuerdo que en la década del 90, incluso en la década del 2000, había grandes campañas, incluso de Carburano, de Taze Sports, respecto a la invasión de pistas y tratar de concientizar a la gente para que no invada las pistas. Fue efectiva, porque mucha gente dejó... Entiende que está superado en algunos casos. En algunos casos. En el que vemos todavía que en algún momento la gente se lanza sobre la pista de nuevo, ¿no? Sí. Por eso, digo, ponemos esto para también aprovechar en el mensaje de no invadir el circuito, sobre todo este fin de semana donde va a haber muchísimo público, a veces gente que no va siempre a las carreras y por ahí desconoce de los riesgos de que un auto se despiste y por ahí en el afán de llegar primero al podio, tratan de invadir la pista, para ir caminando. Bueno, sepan que hay un riesgo gigantesco y acá no hay ni categoría, ni federación, ni fiscalización que pueda manejar esto, ¿no? Esto va más en la actitud del público. Sí, sobre todo en cambio, no podés tener dos mil policías controlando a la gente, ¿no? Hay que tener una actitud muy prudente en este tipo de casos.